Morropano de Corazón Y en sus caseríos él ya le ha demostrado Porque él ha trabajado en cuestión de la salud Porque él ha trabajado en cuestión de la salud Y en esta pandemia el doctor los ha apoyado Y en esta pandemia el doctor los ha apoyado A su vida él ha arriesgado, sus pacientes los ha salvado A su vida él ha arriesgado, sus pacientes los ha salvado Por eso como un héroe todos vamos a apoyar Por eso como un héroe todos vamos a apoyar A la lista color celeste que les demostrará Haciendo muchas obras que se hagan realidad A la lista color celeste que les demostrará Haciendo muchas obras que se hagan realidad El doctor es muy honesto, no le gusta palanganear El doctor es muy honesto, no le gusta palanganear Solo piensa en sus pacientes que no le vayan a traicionar Solo piensa en sus comuneros que no le vayan a engañar Todo lo que digo es cierto y el que lo crea comprenderá Como el doctor Chapeto pocas personas son la verdad Vamos, vamos a darle una oportunidad Que le puede demostrar a nuestra comunidad Vamos, vamos a darle una oportunidad Que le puede demostrar a nuestra comunidad Muy contento quedará mi pueblo y mi comunidad Morropano de corazón, es Alberto Santisteba Morropano de corazón, es Alberto Santisteba Morropano de corazón, es Alberto Santisteba Es un doctor de experiencia, profesión en la salud Es un doctor de experiencia para nuestra comunidad Y en sus caserías Y en sus caserías Él ya le ha demostrado Y en sus caserías Él ya le ha demostrado Porque él ha trabajado En cuestión de la salud Porque él ha trabajado En cuestión de la salud Y en esta pandemia El doctor los ha apoyado Y en esta pandemia El doctor los ha apoyado A su vida él ha arriesgado Sus pacientes los ha salvado A su vida él ha arriesgado Sus pacientes los ha salvado Por eso comunero Todos vamos a apoyar Por eso comunero Todos vamos a apoyar A la lista color celeste Que les demostrará Haciendo muchas obras Que se hagan realidad A la lista color celeste Que les demostrará Haciendo muchas obras Que se hagan realidad El doctor es muy honesto No le gusta pa' la engañar El doctor es muy honesto No le gusta pa' la engañar Solo piensa en su paciente Que no le vayan a traicionar Solo piensa en sus comuneros Que no le vayan a engañar Así Todo lo que digo es cierto Y el que lo crea Comprenderá Como el doctor Chapeto Como pocas personas son la verdad Vamos, vamos a darle Una oportunidad Que le puede demostrar A nuestra comunidad Vamos, vamos a darle Una oportunidad Que le puede demostrar A nuestra comunidad Muy contento Quedará mi pueblo Y mi comunidad Que le puede demostrar Que le puede demostrar Que le puede demostrar